Hola gente, este video probablemente será uno de los peores que voy a subir. Bueno, ¿recuerdan el video que subí hace pocas horas? Bueno, resulta que el jipeo de manzana y cebollín en realidad no lo creé yo. Fue creado por Agustina de Furry. Y debido a unos problemas personales que tuvimos en octubre, casi, bueno, no tanto, pero ahora el jipeo le pertenece a Agustina, porque ahora ya no me deja subirlo, porque no ponía derechos de autor. Así que a partir de ahora, cuando suba algo con derechos de autor, voy a buscar el nombre del creador y le pondré los créditos. Si es música, también le voy a poner los créditos. Así que a partir de ahora, las cosas que van a tener derechos de autor, les voy a ponerle créditos, ¿ok? Y si ven que se me olvida, es que no encuentro el nombre del creador, ¿ok? Bueno chicos, espero que no se enojen con ninguna de nosotras, porque ninguna de nosotras tuvo casi toda la culpa. Es que no me había dado cuenta, es que no estoy muy acostumbrada a poner los créditos, pero en serio, perdónenme, Dios mío.